¿Qué es ese sonido? ¿Puede ayudarme? Creo que me perdí. Señor, ¿se encuentra bien? No deberías andar a estas horas en el bosque, ¿sabes? Es muy peligroso, nunca se sabe con qué loco puedes cruzarte. Pero usted no es un loco, usted va a ayudarme a encontrar a mis amigas. No quiero volver a verte por aquí, la próxima vez, quizás no tengas tanta suerte. Gracias señor, usted es muy amable. No puede ser cierto, ahora hay otro violador asesinando mujeres, se hace llamar Sexual Offenderman. Maldición, esto tiene que ser una broma, aún está vivo. Esto no puede quedar así. No pude vengarme en vida de ti, tío Francis, pero esta vez no te salvarás tan fácil. Voy a encontrarte, y cueste lo que cueste, te enviaré a donde debiste estar hace mucho tiempo. Bueno, otra vez, ese nuevo discípulo sí que se tomó en serio su misión. Zalgo debe tener una sonrisa de oreja a oreja. Ahora entiendo por qué me están perdonando la vida. En fin, ese tal Offenderman, quienquiera que sea, me hace un favor inmenso. No puede ser cierto, ¿otra vez esta niña? Señor, no lo había visto. ¿Otra vez te perdiste? Sí, jaja, soy tan torpe. Ya veo. No te aburres de estar tanto tiempo solo aquí. No, no estoy tan solo como piensas. ¿Tienes pareja? No, no me refería a eso. Entonces. No puedo decírtelo, es mi secreto. ¿Dónde vives señor? Haces demasiadas preguntas nena. No me llame nena, soy más grande de lo que piensa. Ya soy mujer. No me interesa lo que eres. Mira niña, me gusta mi soledad, y te lo digo por tu bien, no vuelvas a perderte. Por increíble que pareciera, la niña se había enamorado perdidamente de Slenderman, y comenzó a ir al bosque a espiarlo, sin que él la viera. Pero Slenderman podía sentir su presencia, ya le estaba cansando que invadieran su espacio. Si la niña seguía concurriendo al bosque, tarde o temprano tendría que deshacerse de ella. Intentó ponerle advertencias, para que de una buena vez entendiera que no podía seguir entrando al bosque, pero de nada servían. Ya no puedo seguir permitiendo esto. Lo lamento mucho niña, te llegó la hora. Señor, que le sucede. Por favor no me haga daño. Te lo advertí. Slenderman Slenderman Slenderman